Los trabajadores del Hospital de Hong Kong salieron el martes en protesta contra la policía y el gobierno. El personal de 13 hospitales de todo el territorio participó, según la emisora local de televisión por cable. Las protestas fueron pacíficas y muchos miembros del personal se pusieron un parche en el ojo derecho, un gesto simbólico inspirado en la imagen de una mujer que, según los informes, se rompió un ojo por una bolsa de pelotas disparada por la policía durante los enfrentamientos del domingo. Muchos manifestantes han tomado la imagen de la mujer con sangre en la cara, tendida en el suelo como un símbolo de lo que dicen es brutalidad policial. Inicialmente, la policía dijo que no tenía evidencia de que la lesión fue causada por sus oficiales, pero el martes dijeron que iniciará una investigación sobre el caso. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.